Buenísimo, ¡hey! Y esta noche, el gran César Ritter, este actor increíble, con una sensibilidad que nos ha dejado a todos pasmados, ha ensayado día a día, ha visto cada uno de los videos. En algunos instantes más, César Ritter estará cumpliendo el desafío de amor que lo trae esta semana aquí. Pero quiero contarles una historia. Y esta historia, pues no tiene muchas cosas gratas. Resulta de que un niño estaba jugando fuera de su casa, en la basura, y encuentra un frasco de aerosol. Este niño lleva el frasco de pintura, de pinturita, un spray, a su casa. Llega a su casa, la mamá tenía una tetera con agua hirviendo, el niñito que está ahí atrás, estaba jugando, y sin darse cuenta, además, si se hubiera dado cuenta, tampoco sabía lo que le podía pasar. La mami, muy pobre, cocinaba en leña. Tira el spray, el frasco de aerosol al fuego y resulta que explota todo. El resultado, el 9 de septiembre, esta familia unida vivía una tragedia. El lugar, Guarochirí. La familia está aquí. Adelante, señor director. Por favor, llévenos hasta el hogar que hoy presentaremos. Adelante. Ahí está. Soy Zayda Huamandí Huarcaya, tengo 31 años. El 2 de septiembre, mis dos hijos sufrieron un accidente. Se quemó mi parte de mi casa y sufrieron la quemada de tercer grado. Se me iba a morir mi hijita, decía, no podía qué hacer. Lo bajé acá a la pista. Todos los carros lo hacía para taxis y todo, pero ninguno nos me iban a auxiliar. Llegamos a Chosica y el doctor de ahí nos dijo, ¿sabes qué señoras? Les voy a mandar para Lima, porque acá no se le puede atender, porque ahí no hay medicina suficiente. Lo que se comió eran los dos brazos, las espalditas, sus dos piernas. Mi hijita todavía no puede caminar bien. Cinco operaciones tiene. Y de mi Jocelyn también está los dos brazos, sus dos piernas. Ahorita le han puesto una máscara en la cara para que la carita no quede cicatriz. No tenemos nada, así como ves, mi casa es así. El doctor nos ha dicho que el tratamiento es por dos años y el medicamento tenemos que comprar nosotros. Son una familia muy pobre. Tranquilo, me siento mal. Mis hijos también, yo sé que están sufriendo lo que está pasando. Quiero ver a mis hijitos sanos, así como antes. A veces me siento incómoda, me siento mal. A veces digo, si mis hijos se sanarían. Pues, siempre lo digo, pero no encuentro otra forma que sino agradecer a la vida y el tener la oportunidad de ayudar a otros. Como veré que ustedes lo hacen el día de hoy. Desde que llamamos a César Reiter, yo remarqué que era muy sensible porque César de verdad se ha entregado de una forma, ha visto cada cosa de estos niños, ha visto el video, ha visto todo y he ensayado para hoy realizar como se debe la transformación y convertirse en Michael Jackson. Pero señoras y señores, vamos a recibir a la familia. Me ponen mi canción, esta me encanta, pero sí, súbalo, súbalo. Ellos son los hermanos Cabezas Guabani. Vienen con su papá, su mamá y los recibimos con un cordial aplauso. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. ¿Estás bien, Josie? Gracias por venir, mi amor. ¿Tienes seis años? Seis años, mi amor. Gracias por venir, familia. Cabezas, bueno, escucha, Josie, lo que pasa, no te me vayas a asustar, lo que pasa es que yo soy una llorona porque cada vez que veo un niño me acuerdo de las mías y entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Quieres saludar a todas las personas que están allí? ¿Quieres hacer algo? Primera vez que vienes a un set. Sí. ¿Cómo quedó tu casa después de esto que pasó? Se había quemado. Se quemó. ¿Y tu camita? ¿Pero tu camita está bien? Sí. ¿Y te gustaría tener una casita nueva? ¿Qué juguete te gusta? Una computadora. Sí. Dame tus deditos. Tú has estado un mes y medio en el hospital, Licia. ¿Un mes y medio estuviste en el hospital? Sí. Eres muy valiente, yo sé. ¿Y la computadora? ¿Para qué quieres jugar en la computadora? Para hacer mi tarea. Para que tu hermano haga la tarea. ¿Y tú también? Sí. ¿Te gustaría una computadora? ¿Y qué más te gustaría, amor? Para verte sonreír. ¿Qué quisieras que yo te regale? ¿Qué te gusta? ¿Qué juguete te gusta? Un tren. ¿Cuál? Un tren. ¿Un tren? Mi amor, ¿te duele atrás? No, ahorita no. Perfecto. Un tren. Vamos a regalarte un tren. Un tren grandote, grandote. ¿Sí? Te voy a regalar un tren, ¿ya? Y te voy a regalar una computadora. ¿Y una muñeca? ¿Cuál? Una muñeca. ¿Cuál? Una muñeca. ¿Cualquiera? ¿Una Barbie? ¿O la Monster High? Una Barbie. Una Barbie. Ya, te voy a regalar una Barbie. Cuatro Barbies te voy a regalar con sus vestidos. Y te voy a regalar una computadora. Y lo único que quiero es que ustedes estén siempre tranquilos, sabiendo que Dios los cuida, ¿ya? Lo único. Y que si duele un poquito, ustedes aguantan. Gracias por estar aquí. Yoseli. Qué desastre este 9 de septiembre, ¿no? Sí, señorita. Es muy tristeza para mí. Pero nada. El médico ha dicho, gracias, Eli. El médico ha dicho que dos años. Sí, señorita. Dos años. ¿Este nos vamos a sanar? Sí, te vas a sanar. Quiero estar como antes. Vas a estar en el nombre del Señor Jesús. Vas a estar como antes. Vas a estar como antes. Mejor que antes. Porque cuando salgas de esta, vas a haber adquirido valentía. Además, cuando salgas de esta, conocerás más de Dios. Y tendrás más fe. Sí, vas a salir ya. Ya. Sí, vas a estar como antes. Ya, verás. En dos años, entonces, los médicos han dicho. Este es un proceso muy largo, médico. Y la verdad es que la medicina que nos ha dicho, es a cuenta de nosotros, que nosotros tenemos que comprar todo eso. Nosotros no tenemos plata. Por eso, como no tengo plata, también, vivía en casa de este año, no hay... Se quemó mi casa, la parte... Perdóneme. Perdóneme, señor. Yo con conocer a su familia, que me quedé tan... Adrián, buenas noches. Gracias por estar aquí. No me diga nada. No se preocupe, no se preocupe. Están pasando, pues, un momento difícil. Pero, ¿saben? Pero, ¿saben? Son momentos difíciles los que nos unen a todos. Y son estos momentos en los que más aprendemos. Vamos a aprender hoy día de solidaridad. Hoy día vamos a aprender de Dios. Todos los días vas a decir algo que te va a funcionar muy bien. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo. Todo. Lo puedo en Cristo. Lo bueno en Cristo. Que me fortalece. Que me fortalece. En el nombre del Señor Jesús, tú serás curada. Ya lo verás. Lo vamos a hacer juntos. Esta noche, César Ritter, quien debe estar atrás, muy nervioso, pues, se transformará en Michael Jackson para ayudar a la familia Cabezas. Que, como usted o como yo, a ellos les pasó tener un accidente. A nosotros no. Una cosa tan tonta como tirar un spray y que todo se prenda. Una cosa tan tonta que les ha cambiado la vida. Pero bueno, usted y yo tenemos la suerte, tenemos la gran bendición de poder ayudar a otros. Porque, si no, ¿para qué sirve todo? Veamos entonces los ensayos del gran actor y amigo a quien le agradezco personalmente, César Ritter. Gracias por haber aceptado esta noche hacerlo todo por la familia Cabezas. Adelante con el ensayo. Hola, Gisela. Estamos aquí para apoyar a estos dos valientes niños a través de tu programa. Voy a intentar transformarme en Michael Jackson. Los bailes son harto difíciles. Cuando los vi, dije, bueno, yo voy a hacer esto. Pero cuando empecé a bailar me di cuenta de que hay mucho por ensayar. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4. Este es el tiempo allá. Es harto difícil, pero estamos dando lo mejor que se puede. 6, 7, 8. Ahí está el ritmo. Creo que cada vez va mejorando y creo que para el sábado va a estar muy bien. 1, 2, 3, 4. Hemos hecho una transformación de Michael Jackson con algunas tomas en el cementerio. Acá doy la vueltita, le doy la mano y vemos caminando hacia dónde, hacia acá. Los ensayos han sido duros, han sido ardos porque hay poco tiempo. Espero que este show esté a la altura de estos fuertes y valientes muchachos. Esto es para ustedes. Señoras y señores, esto es Thriller en el Gran Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!